En un rincón de la Ravala vi rodar Y sus ojitos verde mar Tenían huellas de llorar Marechita flor que ya perdiera su color Por un capricho del amor Que la llevó a la perdición Marechita flor que ya perdiera su color Por un capricho del amor Que la llevó a la perdición Sola quedó, desomparada y sin amor Y solo Dios sabrá si tiene salvación En un rincón de la Ravala tendrá que estar Su corazón no puede amar Ha de morir sin olvidar Tan solo yo que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Tan solo yo que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Sola quedó, desomparada y sin amor Y solo Dios sabrá si tiene salvación Y en un rincón de la Ravala tendrá que estar Su corazón no puede amar Su corazón no puede amar Ha de morir sin olvidar Tan solo yo que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Tan solo yo que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Tan solo yo que lagaré Tan solo yo que la quería y la alaré Tan solo yo que la había